muy buenas amigos de liga este pues voy abrimos por aquí unos unos blister que hemos comprado en mediante wallapop del año 2010 de la temporada 2010-2011 qué bueno pues mientras esperamos la colección del año adrenalin que saldrá en enero después de reyes eso es lo que se espera pues vamos a abrir unos cuantos los blisters bueno pues de momento vamos a abrir lo que es uno y vemos a ver lo que nos va tocando es una colección que la vamos a hacer aquí juntos en el canal y bueno vamos a vamos a empezar a abrir uno de los blisters por aquí ahí está luego pondré también en descripción os pondré la mi página de wallapop para si os interesa algún producto de los que tengo con buenos productos a buenos precios pero bueno eso ya vosotros si queréis lo miráis pues tienen 10 cada blister como normal 3 4 5 6 7 8 9 10 vamos a abrir estos 10 el álbum le tengo por ahí ahora lo cogeré y podéis ver y podréis ver que está totalmente totalmente nuevo es segunda colección porque yo esta colección ya la tengo pero bueno me animado a hacer la segunda colección no tengo ningún repe ni nada ya los me deshice de ellos pero bueno pero aquí tenemos a víctor de real mallorca osmar del racing tiburón puyol con el barcelona óscar ustari con el getafe chisco nadal con el levante y rubén suárez también con el levante bueno oiréis por ahí de fondo algunas introducciones pero ahora mismo es lo que lo que hay lo que tengan navidades que tenemos más tiempo libre bueno torrejón con el racing que está sangoy parece como fichaje no pero no número 14 14 14 básico del sporting micu con el getafe pablo álvarez del deportivo toño el racing rafa del getafe bueno vamos a ver un poquito cómo eran estos cromos la verdad que eran bastante bonitos con el busto rayado un poquito por aquí con el escudo aquí abajo y el jugador en acción con esta rayita amarilla que bueno la verdad que no sé muy bien para qué es aquí como si fuera la bandera del equipo azul y blanca del getafe y poco más que decir el nombre y el equipo y por atrás bueno por las traseras a ver si enfoco un poquito qué pasa aquí bueno más o menos se puede ver ahí la trasera pues con el número el nombre el equipo un poco más no tiene mucho misterio siguiente sobrecito el tercero ahí estamos ya con el valencia cristóbal con el villarreal iban alonso con el español escuditos de leche desliga delante perdón edinho del málaga y manuel pablo del deportivo de la coruña pues son todos de primera edición bueno los blisters pues todos los años pues los hacen los sacan de primera edición no sacan luego de segunda edición ni de tercera aquí está pepe con el real madrid francis con el racing la sat con el deportivo de la coruña mauricio poquetino entrenador del español marcelo en su versión sin melena ahí lo podéis ver con esa sonrisa de oreja a oreja y escudito del real betis que este año estaba en la liga delante bueno no lo enfoca bien no sé qué pasa está muy cerca creo que algún fichaje sí salía en primera edición a ver si tenemos suerte y bueno y lo reconozco también porque si no tengo que estar mirando todo el tiempo por atrás sendoa con el hércules domínguez del valencia jurado del atlético de madrid escudito del español de barcelona este es diferente porque bueno vamos a verlo ahí están los escuditos de segunda y los de primera no se diferencian en mucho nada más que es uno vertical y otro horizontal seguimos con rufete del hércules y josepe guardiola ahí está entrenador del barcelona y siendo que ya habíamos dicho vamos con el siguiente aquí está Osvaldo con el español escudito del sevilla jai martínez del atleti club uche del almería moisés hurtado del español escudo de fútbol club barcelona Osvaldo lo habíamos dicho los últimos cuatro sobrecitos por aquí al escudito del rayo vallecano de la bella con la real sociedad en Bami la almería canella del sporting escudito de liga delante del Córdoba club de fútbol pellerano con el almería pues es que no como no sé muy bien cuáles son los fichajes voy a ir dando la vuelta a algunos por si salta la sorpresa aquí está José Antonio Camacho con el Osasuna y liga con el Málaga número 7 Nilmar del Villarreal Sergio Asenjo del Atlético de Madrid Jesualdo Ferreira del Málaga Pilich Mate Pilich del Real Sporting de Gijón y Camacho ya lo habíamos dicho últimos dos sobrecitos darle a like si os está gustando el vídeo este retro de 2010-2011 y según los likes que tengamos y tal pues seguimos abriendo blister o hacemos un pegando cromo de esta colección vemos el álbum bueno pues cosas así ya os digo mientras llega Desnaline estas navidades pues nos vamos a dedicar un poquito a hacer cositas retro escudito del Mallorca Dudes del Real Madrid escudito del Racing Cata Díaz Tergetafe muchos escuditos por lo que veo Málaga y el Malogrado Reyes con el Atlético de Madrid último sobrecito no va más están bien pegaditos los sobres la verdad los cromos ahí en los sobres San José con el Athletic Club Iván González con el Málaga tenemos un fichaje del Real Madrid Pedro León pero que es el número fichaje el último fichaje número 10 bueno pues hemos tenido suerte en la apertura me ha tocado por lo menos un fichaje un fichaje de lo que hemos visto ahora revisaré todos y os diré chica del español Orbaiz del Athletic Club y Borja del Getafe vale chicos pues vamos a revisar lo que nos ha salido y ahora os cuento bueno pues cositas que contaros tenemos por separar un poquito el grano de la paja digamos aquí están los básicos que nos han salido vale hay que lo veáis un poquito los cuatro escuditos de liga adelante que nos han salido en los 10 sobres cuatro entrenadores incluido José Guardiola hemos visto cinco cinco escuditos y dos fichajes cinco escuditos de primera división digamos y dos fichajes Francis este se me había pasado y Pedro León el cuatro y el diez el cuatro cuatro y diez nada más chicos pues suscribiros si no estáis suscritos ya os voy a poner por ahí la descripción en la descripción lo que es mi página de Wallapop esto lo hemos conseguido en Wallapop también esto y el álbum también bueno esto me lo ha regalado el chico y tal y dice mira por por quitarme de encima los tres blisters estos pues nada un álbum totalmente nuevo bueno si subo un poquito más la pantalla lo veréis un poco mejor a ver vale pues ahí veis el álbum completamente vacío vale y nada más chicos un saludo y si os ha gustado este vídeo lo sabéis haremos más si no pues nada seguiremos viendo otras cositas adiós